Vamos a saludar, ahorita vamos a poner una salsita para el osito ¿Qué es el chaparrito? ¿Qué? Para el chaparrito que anda bailando Para el pequeño Chucho ¡Vámonos ahí! Vamos a poner uno de esos temas nuevos Que se me querían dedicar a mi compadre Javi Un amor de Mariolis Un amor muy precoz A ver Mariolis, ¿y tú sabes qué es precoz? A ver, ¿qué es? ¡La muerte! Y la pregunta del león Cuando estuviste tú con aquel, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Entonces por qué dicen que es precoz? Para Mariolis y su amor, Jaime Guzmán Un amor muy precoz ¿Qué es precoz, Mariolis? ¡La manche! ¡A la 97! ¡Se van a matar, Mariolis! Suavecito ¡Tania, Tania, 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 Tania ¡Y ya! ¡A la 97! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Para la bella Katy! ¡Junto! ¡Con su cumpleaños! ¡Nasos ve que sabrosos! ¡Felicidades a Katy! ¡Y ella! ¡Esta noche! 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 Mi chamaco Kachis Como siempre con la fañer Somos los Búburys Pura la banda Xapalapa Alcalpa La chica X completo Búmburi Para mi compadre Geo, su esposa Adriana, el Pequeño Geito, ¡hierro! 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 Chucho Siempre con la patria Toda la gran familia De esos dos pequeños Sartorín Alexis Los Reyes Anachicolch Alina Zamanda Héctor Deville La familia Rivera John Kidd Allá en Nueva York ¡Ay Marignoli! ¡Se va el gamacho Marignoli! A ver si ya se queda ¡Nada Marignoli! ¡Embremaria! Para Katy Que está comiendo años Sus pequeños sabrosos La enfermera de Ucés Mi enfermera vacasada De Michinicha y Julian Organización Misterioso De Los Reyes Los malditos 500 Toda la mugre, mugre, más mugre Toda la gran familia mexicana Que nos saca un fray ¿A con eso se va? ¿Para quién? Para el sonido misterioso De parte de la Marignoli El misterioso es precoz Marignoli También Bueno pues esta Marignoli Como tiene tantos amores Y ya Los conoce a todos El galerita El impresionante Genito Pariano ¡Gracias!